hermanos bienvenidos sean estamos ahorita en arequipa en lluvia se ve bien hermoso acaba de llover que bueno que no nos agarra la lluvia este día de hoy vamos a comer con animales exóticos así estiras pero lo que son animales exóticos un hángster un cocodrilo no pero ese es muy heavy o sea van a ver los animales exóticos porque por acá hay como un restaurante puedes comer con animales exóticos no pensé que era comer los animales exóticos pero creo que no se puede no va a ser con yo no he dicho nada vamos a grabar un boxeo pero del jueves de la próxima semana y rey está que trata de decir algo que le quiere decir la gentecita suscríbanse y sigan pero claro que sí dale rey ya síganme síganme los camaradas oye mira ya venden este por aquí no y aquí segundo piso a ver es uno por acá señores no se pierdan por favor vamos vamos a grabar una ropa porque es el casti porro hemos venido un casti porro oye no oye enfermo es un lugar tranqui es o sea es para conocer animales exóticos no obviamente acá tienen permisos y los cuidan bien a los animales ok si hay algo raro así que hasta que tú digas esto que eso aguanta mal así como el sitio comunica qué tal a ver más o menos cuéntanos qué es lo que hacen aquí como lo hacen más o menos esto es bueno cuesta de dos partes no aún es la prescripción de los animalitos y esa es la parte de la carta tenemos para tenemos bebidas calientes y puestos no les dejo la cartilla porque puede ser pedido y mientras se los hacen yo les traigo todos mis amigos acá para que puedan verlos ya genial muchas gracias que quieres hoy llevas hoy es imagínate que estoy saliendo contigo mi amor déme la mano es como decir una smr no como una silla contigo mi rey ya primero escojan ustedes lo que quieren quiero que eso no hay así que por favor controla no hagan lo que comen los animales hoy es tanto la frita y se depende quiero un chaufa de perros y si es americano lo que tú quieras bebé yo te voy a invitar eso es comida como no como es boca comer ahora como es no hola pero empezamos con serpiente muy tranquila no tiene venenos de maíz del maíz se dice del maíz porque por favor como sólo comen a los ratoncitos y los ratones se encuentran en los mensajes entonces como hay otra parte del maíz por el patrón que tiene de sus escamitos y parece de caramelo tiene tres años de edad y va a vivir hasta los 20 años y yo lo tengo recién hace un año que es muy tranquila no hay miedo no les va a hacer nada no se preocupen no no tengo miedo se lo dejo en el cuello o en la mano en el cuello en el cuello en el cuello ahorcame tefi uuuy uy si yo lo dejo que lo pueden ver si ponen dos fotitos ok ok chicos mira para la cámara mira para la cámara va a ser famosa allá mira hola pero se siente raro se siente como que es muy frío no no que lo perdió si está ahí lo matras si 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 ven para acá tefi tefi ingresa se siente como que es muy suave ay ajasine ay ajasine como soy harry potter uy tranquila tranquila pero no tu quieres bebe Pero tú quieres beber Ok, pero para atrás no, para que te miren Uy, se siente raro, vean Pero, como ustedes saben, no tiene veneno, ¿no? Y se mira muy bonita, miren Sí, está bonita ¿Te quieres tocarla? Esa es mi sentiente Aquí les doy tips para ¿Para qué? Se siente, se siente muy fresca, así, bien bonita Y caminas suavecito, ¿no? Como que el cuerpo ¿Estás bien? No hay nunca Sí, apriétame más fuerte Como anoche Hoy me tengo que dar el cuello No, no Ya basta que me excitas ¿Dónde está su cabecita? Ay, no, no Ya va a ser que se play Se fíjalo a la cámara de mí Es que no le quiere petir Ahí, allá Y miren su carita Es mi monito, ¿cierto? ¿Cómo es que con rojito? Los está mirando, güey, eso cuidaba Mal Vete para atrás Tranquilo O sea, sí, sí Se siente ¿Cómo les explico? No sé, como son escamas Como son escamas Este Ah, mira su colita Es bien chiquitita A ver, a ver ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer, Tefi? No, Tefi, por ahí no Por ahí no Por ahí no Por ahí no, Lina Ahorita no, mamá Ah, su padre Y un de corazón Cómo que no lo está Miren para adelante ¿Me puedo? A ver, levantale la cabecita Ahí, eso Ahora mira para adelante Ahora ataca Ella puedeercar hasta el metro 70 más o menos ¿Y ahorita cuánto es, Manuel? ¿Un metro, no? Un metro cuarenta, un metro cuarenta y treinta y cinco personalmente. Ah, y no es tan grande. No es tan grande todavía. Ah, ok. Solo come ratones, uno a la semana. Ah, ¿uno a la semana? Uno a la semana. ¿Y ya comió? Ah, ya comió. Ah, vale. ¿Y los dos vivos o moridos? A veces los vivos, a veces los demás congelados. Ah, congelados, ok. O sea, pero acá también hay un lado oscuro. El lado oscuro es el de ratoncitos, ¿cierto? Sí. Porque, o sea, literal solo viven para morir. Oye, pero su colita se siente muy, muy bonita. Sí, se siente muy bonita, ¿eh? Sí, está bacán. ¿Quiste agarrarla? Sí, está bacán. No. Pero agárrame esta de acá abajo. Oye, gente, hay coincidencia en que sea metéfino. Un saludo para la tefita. Aquí está. Uy. Dije tefita y me quiso de un beso. Aparece en inglés, ¿no? Hello. I don't know. This is... No, no, no. No, no, no. Tranquila, tranquila. Acá, no. No, no. No, no. No, no. 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 le puede pasar algo, no digo que sea un cochino, sino que por los gérmenes son el ambiente. Venga chupacada bonita. Saco mi varita para que crea que soy desde arriba. Tefi, tefi posa tefi, de ahí. Uy, ahí nomás tefi. Chicos, te voy a poner el siguiente. Ah, ok. Tenemos a Coco. Coco es un gecko leopardo. Viene desde el Nuevo Oriente, de Turquía o Afganistán, los dos países. Coco es un animalito que es muy tranquilo y es bastante longevo y hasta 25 años. Es su piel es muy muy suave. Igual, no pica, no tiene dinero, no nos muerde, no se hace nada, no se preocupe. Se llama Coco, es un machito. Más o menos tiene unos cuatro años. Y la dense dejo para que lo puedan agarrar, para que lo puedan ver. Ok. Te lo dejo y me llevo el serpiente, ¿ya? Ya. Vengase para acá, Coco. Ay, Coquito. Es bien suave. Mira allí, Coquito. Chao, tefi. A ver, chequen. Este es Coquito. ¿Vale? Es un gecko leopardo. No tiene como que puntitos, parecen espuelas. Parecen espuelas. Mira, oye, sí es, o sea, sí siente bonito. Vale, para los que no han visto, su colita es donde dice que almacena la grasa, ¿o? O sea que, eso quiere decir que le dan de comer bien. ¿No? A ver, checa. Coquito, checa. Saluda, saludarlos. Me gusta su color porque también es moradito. Es amarillito, moradito y blanquito. ¿Eh? O la sideral. ¡Ah! Cuando digo la coste. ¿Vale? ¿De dónde era? De Afganistán, ¿no? Entonces, él era un guerrero militar. No, por ahí lo vemos. Por ahí lo vemos. Para delante. Y lo vas a caer como... Ah, mira, de acá. De acá. No sé si vienen de acá. Está como que sueltito, ¿no? O sea, de acá. Y esa parte es muy suavecita. Es muy suavecita. Es muy suavecita. Es gordita. Es gordita. Ah, ¿verdad? Y... Una pregunta. Este... Si él pierde la cola, te vuelve a crecer, ¿no? O ya no. Sí, como la mayoría de reptiles, ellos son capaces de desprenderse de su cola. Si lo hacen a voluntad es porque... O están en mucho estrés o es que están escapando de un depredador. O sea, ellos se empiezan a correr y desprende su cola para cuando el depredador los persiga. Se senten más en su cola y ellos pueden escapar. Ok, está bonito, ¿eh? Sí. ¿Y él qué come? Grillos. Eh, sí. Gusanos, grillos, insectos. Y come, te voy a salazar una calcio. Es un calcio y un polvo que le damos. Un calcio. Para que desagrade su huacito. ¿Y se puede botar su ga, él? No, no, no entiendo. No, el que coli es sideral. Ah. Claro, el código de la coste. Claro. No. ¿Se puede caminar por acá? Eh, sí, sí. Sí, sí. Claro, para que camine. Su color me gusta, ¿eh? ¿No? Su color está bien paja. Y su grita se ve rara, ¿no? Porque como está, o sea, está bien comida. Entonces, se ve, se ve guato. Ah, su grita es bien suavecita. Bueno, no quiero fritarlo porque de repente lo voy a vomitar. Que piso, cuidado, eh. Cuidado. Cuidado, Coco. Que te sacas la chucha. Coco, te sacas la chucha, Coco. Listo. Ahora somos amigos. ¿Está bien, Coquito? No, Coco, no. No, Coquito. No, Coquito, no. No, Coquito, no. No, Coquito, te vas caer, Coquito. Te vas caer, te vas caer. Mira, Coquito. Ay, Alfredo, por favor. Ahí le digo que te haga otro, ¿sí? Sí. Hermano, Coquito creo que quiere ir a descansar. Sí, a veces se come de un príncipe. Sí. Sí. No, no, no. No, 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 no. Sí, dime que le has estado, dime. Luego, siguiente, ¿ya? Oh, no, verga. Tenemos a Mushu. Sí, amigo, eh. Mushu es una pobona o dragón espinoso o dragón barbudo, por si se me dice la barba. Igual, si espines no pica, no se preocupe. Pumper, te vas a dar cuenta, es un poquito más áspera. El Beko es un poquito más suave, pero es un Beko que vive en humedad. Él vive en las zonas secas por su piel de la sartida. Ya, tú lo dejo porque lo vuelves a dormir. ¿Y palma? Yo te lo pongo en el mundo. Te les traigo una caracha para que vean cómo comerá. Ya. Uy, wow. Sus bigotitos, o sea, parecen pinchudos, ¿no? Pero no son suavecitas. Un dragón. Parece un dragón. O sea, sí. O sea, no es tan dura, suavecitas. Sus espines igual, son suaves. Ah, no son duras, pero con su piel es suave. Ajá. Sí. Mira, va a comer, va a comer. Ah, ya, ya reconoce, ya. Sí. A ver, dale. No es para que te lo comas tú, es para él, eh. Ajá. Mira. Ah, ya. ¿A qué paja? De una, eh. Él come entre 15 a 20 borrachas diarias. Ah, verdad. También las borrachas, ¿tú las crías? Sí, también las crío. Ah, ok. Eh, contamos con tres especies de cucarachas. Esta es una que se llama Lúbster. Es la que crece mucho más rápido, pero su valor nutricional no es tan bueno. Es bajo. Claro. Hay otra que es la dubia. Es parecida, solo que su valor es más alto, pero que crece mucho más lento. Y checa, checa mi dragón. Yo con mi dragón. Uy, uy, uy. ¿Qué es eso, eh? Bromita, bromita. Ah, no. Sí es dura. A ver, los de aquí. No, suave, suave. Suave, suave. Suave, suave. Me gusta que me inaugura eso, hombre. A ver, te vas a subir acá. ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Te gusta, mami? Me gusta, me gusta como, como le he hecho a la naturaleza, ¿no? O sea, como acá pinchitos, mira. O sea, como que pinchitos acá, pinchitos acá, pinchitos de este lado. O sea, se ve, se ve malo, ¿no? Se ve malo, se ve este, se ve imponente. O sea, si tú miras uno así, pero gigante, no ponte tipo tamaño de un cocodrilo, dices, guau. Ñafo. Hasta te haría más miedo que un cocodrilo, ¿cierto? Sí, grande, sí. Sí, grande. También un cocodrilo, te haría más miedo que un cocodrilo. Míralos, salúdalos. Míralos, aquí. Aquí, míralos. Están mirando. Hay un huevón ahí en el chat que ha dicho Ñofi. ¿Sabes qué hacer ya? Métele un lenguazo, métele. Un lenguazo, métele. Te mira así, ¿no? Como cuando, déjate de huevada, dice, pareciera, güey. ¿Quién es el animal exótico de pelo rosado? Pendejo. Ah, su pancito es muy suavecita. Ahora que le toco, me hace falta que, no sé, siento que me va a pegar o no. Siento que me va a meter un ñete o algo así. No te voy a dejar de la panza. A ver, ahí te voy a poner ahí, ¿vale? Para que te mueves. Ya listo. Ahí. Tranquilo, no va a pasar nada, Rey. Yo te cuido. Yo te cuido, hermano. No te cuido. Más como que se parece a rango. A rango sí puede ser, ¿eh? Su piecita parecen poquitas. Pues la naturaleza hace bonitos animales, ¿eh? Esos corren, no los sueltes. Ah, ¿corren? No, creo que también se agarra y también te quilo. No, ¿esos corren muy rápido? Eh, cuando están cazando, sí, corren bastante rápido. Ah, ok. A ver, quería ir contigo, creo. Ya te lo pusiste en el hombro. No, ¿te se pone? Sí. ¿Y no corre? Se queda ahí, solo puedes quedar un lugar a estar y se queda quieto. Ah, sí. Sí. Toma una foto. Él patalea o busca patitas porque no está en un lugar donde pueda acomodarse. Hasta que busco un lugar, se queda quieto. Unos con el cuento se queda quieto. Tranquilo. Ah, ok, ok. Surpresa que me quería pegar. No, parece un matrón. Sí, mira, grueso. Tranquilo. Tú y yo, ves. Párate, 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 párate grueso, ve. ¿Están listos para la tarántula? Sí, mira. ¿La qué? La tarántula. ¿La qué? Exacto. Tú lo agarraste, la tarántula. No, agarra a mí la tarántula. Y yo, oye, te dije camarero. No, 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 no. Camaramán. No, 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 no. No, 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 no. Es mi coño. No, te quiero agarrar una tarántula, wey. No sé, weón. O sea, sí me da miedo. Cagaste. Y para adentro se llene Emi. Emi no es un tarántula. Emi, ¿qué es? Emi es, este... Es una araña. Emi es una araña, ah. Olobero, ella está, mira. Les presento a Charlotte. Charlotte es una... Ah, como la telaraña de Pepe Pepe. Exacto. Ah, sí, algo así. Ella se llama Charlotte. Ella se llama Charlotte. Ella viene desde Brasil. Ah, es... Ah, es macaca. Sí, es macaca. Es una tarántula muy tranquila. A veces corre rápido. Pero eso no significa que nos quiera desaparecer. Simplemente quiere un sitio un poco oscuro para que se pueda esconder. Son niveles que su picadura no es letal. O sea, sí duele. Ah, daño. Pero no te va a dejar nada de veneno. Solo el dolor. El dolor, no. A veces te picó una abeja. A abeja. Sí. Es parecido. El dolor. Pero enveneno nada. ¿Y ha picado a alguien? A nadie. Ah, ok. O sea, va a ser el primero. Puede ser. Sí. Uy, serio. ¿Por qué le mando las patitas? Está... Saludando. Ah, ya. Saluden, saluden, chat. Saluden. Soy tranquilo. Está listo para decirle a la abeja. Si se sigue avanzando, le pones la otra mano para que se vea avanzando. Exactamente. Como recomendación, no le gusta que lo toquen por encima con el dedo. Ok. O tampoco le gusta que haya como que suplido. ¿Sabes? Cuando comenzamos, soplamos sin querer queriendo y se siente sufrido para correr o para correr hasta su comer brazos? Y menos de... Y matar. Ah, ok. No, no. Solo eso. No. 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 Te voy a llamar. No, pero ella es más bonita que mi pez. No, no. Tranquilo, tranquilo. Levanta la mano. Levanta la mano, loco. Este es un asalto. Yo y Charlo te vamos a... Deja ahorita tu like. Rápido. Deja tu like y tu compartida al toque. Suscríbete, suscríbete. Dile, 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 dile. Dile, Charlo. Suscríbete con un chat, mami. Una vez le mordió a un amigo y ahora está muerto. Jajaja. 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 O sea, sus patitas... No se siente, eh. Sus pelitos. ¿No? No. O sea... O no tengo tacto, qué mierda. Ajá. No, no siento sus pelitos. No siento sus pelitos, eh. La sumisa. Sí, ¿no? Está ahí. Está sumizada. Yo soy el sumizador de arañas. Mira, Emi. Mira, el sumizador de arañas. Ya sabes lo que te espera, eh. Es bellísima, eh. O sea... No se siente... O sea, es como que... Sintieras que... Ah, o sea, sí, ¿no? O sea, como que nada. No, no es como que con el... Con los otros animales, ¿no? Si sientes áspero... Si sientes este... Como que su piel... Claro, texturas con ella. No sientes nada. O sea, es como que... Nada más. Dale un beso. No, what the fuck. Si le doy un beso, se convierten en icocas. Me gusta su... Su apariencia. Me gusta su skin. Y los colores también geniales. Como que café con... Con beige. Que te muerde y conviertes en el hombre araña. No creo... Es mi skin brasileña. Que te pique. ¿Cómo va a picado? Es sano. ¿Su potito? O sea, parece que... O sea, por acá. No sé si nota. Parece que... Por ahí bota. La tela araña, ¿no? Bueno, eso creo. Supongo. Supongo, supongo. ¿Qué miras? Oh, eh. Pero es... Este pendejo, eh. Tiene tres. Uf. Vámonos de Fieta Factory. Pa' que juegas tú mejor aquí. Miedo superado. No, nunca me da miedo. En la cara, sí. O sea... Esta no me da miedo. O sea... Esta no me da miedo. Esta sí la noto tranqui. Pero... O sea... ¿Por qué es una tarántula chiquita? ¿No? Porque hay tarántulas más grandes. Él pone en la cara... No. En la cara, ¿qué? No. Más miedo le das tú a ella. Puede ser. 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 Quiero tocarle el potito, pero dijo que no, ¿no? O sea... Ay, no. O sea... Suena mal. Pero... O sea... Como que acá... Como que hace así... Para ver qué se siente, ¿no? Para ver qué se siente. ¿Qué se siente ahí enfermo? No pienses malo. Respeta. Mírate. Mírate. Le voy a tocar la patita de adelante. Como que tiene un ganchito, ¿eh? Sí, sí. Tiene un ganchito. Ya, sorry, sorry. Sorry, sorry. Sorry. ¿Puedo bailar con usted? Señorito. ¿Cómo se nota? Que es mujer. Botadaza. Botadaza. Hasta las tarántulas no quieren, güey. Dije de la tarántula. Está como... Charlote. Está que rico. Globlusor. Tranquilo. Tranquilo, hermano. Me gusta, mira. Es muy tranquila, ¿eh? O sea, es muy tranquila. No se ha movido en nada. Estaba ahí, tranqui. Así que... Nice. A ver, le digo que traiga otro. ¿Qué tal se portó Charlote, bien? Sí, mi marito no se movió, ¿eh? Se quedó quieta. Sí. Me asusto, pero es que soy dominante de arañas. Ah, sí. Entonces ahora... Araña que mío, araña que domino. Ahora vamos a ver que te lo dejan al escorpión, ¿eh? ¿El qué? Es un escorpión. ¿Cómo que escorpión? Espero que sea un escorpión rojo, ¿no? Porque los negros sí me dan miedo. O sea, el escorpión negro es como veneno, miedo, letalidad. Entonces sí me dan miedo. No me jodas. Es uno negro. Es uno negro. ¡Ah! ¡Tomo lo verga! Al escorpión. Es un escorpión gigante de Asia. Concretamente la especie de él es un Heterometrus spinifer. Ya, este escorpión va a crecer el doble de lo que está ahorita. Unos 16 centímetros más o menos. ¡Ah! Hablaste de todo. Ahí de todo es pequeño, ajá. ¿Es pequeño? Es pequeño. Tiene dos años y medio. Va a crecer, como les mencioné, entre 16 centímetros. Y va a vivir de 6 a 8 años personalmente. Ok. Sí. Al igual que la atalanta no se pica duele, no es letal, nosotros no nos hace nada. Pero sí duele. Pero sí duele. ¿Ya pico alguien? A mí me pico un par de veces, hace un año o medio. ¿Y? Es como el de la veja. Igualito. Solo es el dolor, se te hincha la zona, si es calientito la zona. Una, dos horas. Y se pasa. Ok. ¡Uh! Te lo dejo para que lo agarres. ¡Uh! Se ve bien bonito. ¿Cuánto tiempo lo tienes? Acá ya lo tengo año y dos meses. Ok. Ellos con la luz ultra brillan. ¿Brillan? Brillan de color turques. Si vean, acá en la mano, la luz la tengo. Sí. Pero vean, los que ven como cambia de color. Ah, sí. Sí, ¿no? Como que se ve otro color. Esas puntas de adelante son sus dos ojitos. Ok. Los chiquititos negros. Ah, son sus dos ojitos, son chiquititos. Sí. Me dejo tu mano para que lo quiera nombrarlo y me lo pido para que lo quiera. Con una cosita igual me llamen, ¿ya? Ya. Ya, chicos. Así se mira, así se mira. ¿Se mira? A ver, alumnale los ojitos, cogiten los ojitos chiquititos. Eso es tu sojito, lindos xeros. Mira, se parecen deluceros. ¿Ya lo que? S-K. Penétrelo. ¿Qué habla? Miren. A ver, alumnale los ojitos. Pero yo le voy a meter de color. Sí cambia voz, ¿no? Sí. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Vaquea, vaquea. Vaquea, Sankin, vaquea. Sankin, vaquea. Sankin, vaquea. Tranqui, tranqui. 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 Quiero, quiero esto. Mira. Ah, tiene como una X. ¿Se diste cuenta? Mira, aquí. ¿Qué es el podo todo? ¿Qué? ¿Qué le enfocas el podo todo? ¿Qué le enfocas el podo todo? No, no me voy a mirar. Pero de arriba. Mira, bebé. Uh, petece. Miren, miren. Como que aquí tiene una X, ¿No? ¿Me hiciste un noto? ¿Me hiciste un noto casi todo? ¿Puedes hacerle zoom a su aguijón? Qué miedo, man. Sí, que te pique Su aguijón. Su aguijón Su aguijón se ve muy, muy good, mira. Y te entra todo eso porque es grande. Es muy grande el aguijón, mira No, no, cállense Cuidate de pique No quiero que se quede mucho porque tengo miedo De repente puede llegar un estrés En el que, no sé, tú que lo mueves O así, se enoja y ¡caa! Me punza Color booty O sea, quiero llegar Es que no se deja, güey A ver, indirectamente ya Tiemble mi dedo, güey, siento que me va a picar No tiembles, beca No tiembles mi dedo, mierda No, güey, tengo miedo Es que a veces que dijo que sí le ha picado Siento que me va a picar también ¿Por qué te...? Uy, mi dedo tiembla al acercarse, güey No tiembles, güey, no Abre su palito No se deja, no se deja No deja, solo dos veces y no la toco Solo dos veces y no la toco, no se deja Y al momento de que te pique Te entra toda esa picadura Hasta donde está el rojo Porque está el rojo, ¿no? Sí, entra todo A la mierda, güey Entra en la piel Y tú sientes cuando entra el líquido Como una vacuna Un bolito Sientes como que entra el líquido Y nada, simplemente te voy a explicar ¿Te muere nomás? No, no pasa nada Yo dije, ya me picó dos, tres veces Y solo es el dolor, nada más ¿Y no sientes poderes? No, 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 no Ni no sé qué sentido, nada ¿Nada? ¿Nada? ¿No también es por la pared? Nada ¿No tienes una cola? Todavía no he hecho la prueba ¿No? O sea, si quieres que te lo ponga en la cara Para tu foto Para tu video Depende de ti Ya, ya A ver Entendía gratis Ya, la siguiente Páganme Sí, se ha botado Uy, sí, sí Ahí está ¿Cómo me pongo el mechón? ¿Me echo? ¿A un costadito? ¿Para si? Ya ponemos el rip, ¿no? Que en paz descanse Olo, verga Sí, sí ¿Y vos ahorita Se pone loco Y me pica el ojo? Solo es un chai Y bebé Ah, solo me Ah, ya, ok Nada, nada, nada Nada grave Nada grave, cositas Después que le haces Y me pica el ojo Ah, claro Tu alito Tú me avisas Cuando quieres que me saque Ok ¿Ya? Sí ¿Se acuerda? Sí Uy, qué gozo Se sentía Se sentía suavecito Me excite Ah, qué feo Sorry, pejente Sorry 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 por tener ganas en el poto Creo que ya faltan pocos animales Pero No se olviden que después de esto Vamos a Hacer esto Sobres Para ustedes En persona Con premios Dinero en efectivo Así es No, Mr. Beats Puede ser Aviso que yo estoy Este Regalón Así que No lo sé Soy de Lima Ya, huevón Ah, ya es esa Aprieta lo que come El Miu Sí Le dejamos hasta la cobrecha En Madagascar Son los animales Más dóciles que hay Y más inefesivos No pican No mueren No tiene hernino Es tan inefesivo Que hasta puede ser comestible Sí, he visto que se lo comien Es alto en proteína Es alto en colágeno Y alto en ketatina Ah, es alto en todo Pero debe salir el juego Como A ver, sabe a A frutos secos A frutos secos Sí ¿Puedo probar? Tengo gusanitos Si quieres Te traigo No sé Para que Para que No, como Depende de ti ¿Pero se puede? Sí A ver Al final Miren, está bailando Dale, Pepe, dale Dale, Pepe, dale Es Pepe, DJ 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 Pepe Oye, sí, parece Está rima de la música, ¿no? Así parece, ¿eh? DJ coca racha Sus patitas son Son este Como Oye, se ven bonitas Sus patitas, ¿eh? Checa, checa Tiene la cara así De Pepe de grillo, ¿eh? Mira, mira, mira Mira, los P No se han votado Es Pepe No, Pepe Lucho Él es Pepe Lucho, gente Él es Pepe Lucho Y bonito, ¿eh? ¿Qué siente? ¿Qué siente? Está de ladito Hay gente que sí es Este Cucaracha Fóbica, ¿no? O sea, que le tiene miedo A las cucarachas Como este No lo va a comer Su espalda Quiere matar su espalda Su espalda Cafecita Y es muy tranqui, ¿eh? Y parece Que No sé si dan sus ojitos Pero estos dos Estas dos cositas de aquí Estas cositas de aquí Y de aquí Parecen como que sus ojos ¿Verdad? O sea, parece como que La cara de una rana O yo lo miro así A la cucaracha DJ Dale, dale, dale Dale, dale Mueve tus nenitas Antina nintas Mueve, mueve, mueve Mueve, mueve, mueve Mueve, mueve A ver, tía me traerla un cantito A ver Este Amigo Un favor Yo este estudio me lo pongo en la cara ¿Tienes como la cara? A ver No, la verga Es como No, no se siente No se siente mal, ¿eh? No sé por qué la gente Se queja cuando le ponen Guardias en la cara No, la verga No, la frente No, por favor La frente hace que Que me dé cosquillas No, Pepe Lucho No, Pepe Lucho ¿Y sugo que él? Está Mueve en la cara Ah, vale Es algo con este Algodón de azúcar, Pepe Algodón de azúcar, Pepe Ah, sí, siento bonito, ¿eh? Mueve sus pies Sí, sí, sí Mueve sus pies Mueve sus pies Para que suba A ver Ah, se puso la luz Pasó el lente No, la frente, no No, Pepe Lucho La frente No Creo que lo está Discutando Más él Que mejor la chat Ah, Pepe Es que la frente La frente No, Bebe No No Ya verdad Que lo de la frente No aguanto No aguanto Es muy sensible Mi frente A ver A ver Haz lo que quiera, Pepe Ah, sí Llevarca, Pepe Ah Fá que rico Uy, se cayó Igual te agarra Te agarra, no te preocupes Siempre la amistad, Pepe Sí, 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 bonito, ¿eh? Es humilde Uy, no, soy Ya, a ver Llévalo Quiero que ir a su casa El siguiente A ver si te trae Zoom Un buroncito Sí Por eso vine Por Suki Vine por ti Suki Te voy a sacar de salida No Él La siguiente No es No es Suki Sí Suki blanco Blanco Suki ahorita está de vacaciones Está descansando Y le toca a bigotes Es un buroncito Macho Tiene solo 3 meses de edad Es un bebito Muy juguetón Ellos son Tomás de dormir Hasta 15 horas Al día Es un gato Un gato Son los expertos Para comer y jugar Nada más Son animales Muy tranquilos Va a estar un juguetón Ahorita No se preocupen Va a morder un poquito Pero morda suave No No saca pedazos Es un buroncito Ok Es inquieto Lo único que hacer Es controlarlo Para que no te escate La mesa Y agarraste de acá Así que de quieto Ah ya Vente 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 hermano Ah pero huele Huele fuerte ¿No? Un poquito fuerte Sí ¿A qué huele? Ah A la pere mojada Sí, sí, sí La pere mojada Pero sube pa allá No, no, no No lo más 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 Tranquilo, tranquilo muchacho Está loco, está loco Tranquilo, tranquilo, quiero presentarte en mi chat Quiero presentarte en mi chat Rey Rey Quiero presentarte en mi chat, primero saludalos Primero saludalos A ver Tutoriales Tutoriales ¿Cómo tomar? Así, y le sube su cabecito Así que Ah, le da como que Le da sueño O ya en casa extremo, como un Le doble el cuello Como un cachorrito Y se queda relajado Ah, es como que sus papás sube, ¿no? Ah, le da sueño Como un muerto, ¿no? Sí, sí Tranquilito Tienes que me sale de qué mano Ok Acorda, sos el temor ya Qué cosa Tranquilo, tranquilo Tranquilo, no muerdes No muerdas No muerdas, joven No muerdas, joven No me da por dios Tranquilo, tranquilo Vamos a ser amigos Vamos a ser amigos Como ahora ¿Pero es largazo? Miren, largazo Largazo Uy, tranquilo No, muñeca Ya no, mierda ¿Cuánto? ¿Cuánto? No sé por qué me chupo en mi labio Uy, yo tuve Uno 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 Literal es un gato Es un gato largo Controla, te voy a atacar No, joda Solamente me muerda Ya, no creo que quiero estar conmigo No, mierda Ya, tranquilo Vamos a ser amigos, vamos a ser amigos No, mierda Ven, ven Ven, ven Espérate, espérate Oh, mierda No, bueno, hay que arrancar la piel Hay que arrancar la piel Tic, tic Tic, tic Tic, no? Tic, c***** Ya volé, ya volé, ya lo orden Ya a ver, me dijeron que te cargas de acá No, mierda Tranquilte, tranquilícete 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 No, es que lo estires, o sea, agarra de las palinas y estires Tic, la mano Si, si, ya se puso allá como que Ahora se me quiere sacar la piel Ya Eh, por que eres así? Ya se puso Por que eres agresivo? Por que eres agresivo? Por que eres agresivo? Por que eres agresivo? A mí me estás lamiendo A mí también, Quiló Empezó lamiendo, era Ya chicos ¿Te estás al lado de las manitas? O lo estarego ahí? Eh, si, cosito Nos vemos Nos vemos Nos vemos Nos vemos, Julián Por que eres así? Por que eres así? Ya empezaba a morderme fuerte, era Ya empezaba a morderme fuerte, ya Ya quería sacarle la piel, era No le gustan los huérfanos Ah, ya Ahí están los cositas, a ver Trapántula, el de piña y tarantula Ah, vale Mira, ah claro, la trapántula tiene una tarántula aquí, no? Una hemicocos Ah, pero son animales de verdad? Claro Aquí les traigo eso A ver si se anima a probar eso Me gustan Un ratito Al horno Ya, estos son cupcakes Los tres son chocolatitos Con decoración Con forma de cucaracha, ratón Y todos tienen relleno de jalea de frutos Y eso sería todo Ok Por muy aprovecho Gracias O sea, miren Esta es una cucaracha de Madagascar Este es un ratoncito, no? Se dan cuenta de un ratoncito echado Y esto es un tiburón, no? Entonces este Ah, vale, o sea, sí huele rico, huele rico, eh? Esto es piña y fresa Lo que escogió este Camarógrafo Y yo he pedido un frapp, no? Un frappántula, no? Lo he pedido por mí No es que he pedido por Emi Porque ustedes son noveleros Lo he pedido por mí Porque quería probar un frapp Pero yo no sabía que era una trampa Vale, vamos a hacer esto primero, ok? Es un gusanito Supongo que este gusanito Me dijo que está al horno y está prudente Ya, gente, recuerden mil bits y me lo como Ya, miren Quiero que comienzo por mil bits, bebé, le he puesto diez capi Más humilde Mira lo que le... Ya, toma, toma, toma es que sabe raro y agente se va a ser entre tú y yo ok más ticapé somos una pareja tú y yo sabe horrible sabe raro sabía feo, muchas gracias semi cocos, esto es para ti Pemi, el frappantula, a ver está rico, es un frappant normal, a ver las patitas, justo me antoje del poto ahí, buen tubo, ya esto, esto es lo que quiero que pruebe, ok miren, es como una cucarachita, no, es cachadita frita, o sea, está bien bonita, está bien hecha, yo voy a comer a mitad y mi pareja voy a comer a mitad, o sea que viene siendo mi camarógrafo, yo el poto porque me gusta comer poto, son chocotejas, y esta es la de tiburón, esta limonita, voy a probar, obviamente el poto, su relleno de este es de otro color, mira, como bonito, se ha roto o pequeado, el de la rata, si este, no me dan de comerlo porque si parece una rata, y mi cookies que? ñam 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 que rico gusanito pinchechito, eso no dice mi cookies hoy, no uso mucho de dulce, porque prefiero más salado que dulce, no? solo lo he comprado para que lo miren y te paso para apoyar, no? hoy me, me, me ha dado ganas de tener un hurón, no, no, pero no, si tienes cuidado, si, no me cuido yo voy a tener un hurón, claro, ese hurón es pendejo, me, como ya hay chicas, ahí si juega, pe, ahí hay chicas y ahí juega el hurón, pe, en ese hurón es, como es macho, es un tope, en cambio Zuki, Zuki es blanquita y era hembra, era pambina time, tindo, padre, pambina, ruón de fatura, apuntamos, con su sombra, este hurón es muy alto y así es que si me compro a mi casa, nos trae aire, no? a mi casa tiene que beber, no? a mi casa tiene que beber, no? a mi casa tiene que beber,! a mi casa tiene que beber, no? a mi casa tiene que beber, no? No muére que no se me haces No muére que no me nails Qué toque me dañita Ni gracias ¿Quieres que te nos guste? ¿No me cuento resistirame? ¿Estas haciendo mi asmenis vidas Si el amor se cae Todo el reto hace caer ¿Qué sonido? Hola chicos, ¿qué tal? Si estamos viviendo acá en Arequipa, nos pueden venir a visitar. Estamos a media cuadrada de la Plaza de Armas de Arequipa. Estamos también en la calle Álvarez Tomás, en el segundo piso. El piso Arequipa, segundo piso. Como pueden ver, tenemos varias mascotitas. Tenemos reptiles, insectos y el huroncito. Igual, si les gustan las mascotas, si les gustan los animalitos y también les va a pasar un tiempo con ellos, los pueden venir a visitar y nos puede hacer una reserva, si quieren, al número 91011746476. Igual, están invitados todos. Muchas gracias por su visita, chicos. No, muchas gracias a ti por recibirnos. ¿Puedes decirme qué animal? No, después fue eso, ya. Tenemos los peces paesitos. Estos peces son animalitos que pueden vivir hasta los 12 años de edad. Son animales bien curiosos, algo un poco turbio, no sé si has visto la película Nemo. Buscando a Nemo. Ya. Los peces paesitos nacen siendo machos. Según dato, no nacen ninguna hembra. ¿Eso por qué? Porque ellos, al momento de crecer, del grupo de peces, el más grande, se vuelve hembra. O sea, él puede cambiar de sexo. Su papá era rosquete. Estaba buscando a Nemo, que ellos no saben por qué, para qué. Bastante turbio, pero bueno, es un dato que es cierto, ¿no? En la naturaleza pasa. Entonces, lo tenemos a Munchu. Todos están con su cable térmico, que es un cable calefactor, el de acá, que les da ciertas temperaturas, porque ellos pueden estar en su ambiente, ¿no? Si quieres meter la mano para, ¿no? Ah, vale, está calenta, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Es justo ahí está en la tarantula. Ahí está, ahí está mi coco, se me imagina. Sí. Es pequeñito. Ahí es pequeñito, sí. Creo que no viste la moda de la tarantula. Ah, esa es. Esta es su piel, el de la tarantula. Uy, parece el del pollo. Sí. No, el de la tarantula. El de la pata de pollo. Estas son las modas de bastantes tarantulas. Ah, sí, mira, ¿ves? De ahí salen, ¿no? De esos huequitos. Sí. ¿Dónde está acá? Ah, vale. Sale acá, güey. Ah, ya, también mudan dietes. Ajá, mudan todo. Ah, vale, mira, cimientocitos ahí. Ah, ok, ok. Ah, muchas gracias. No, pero ha sentido bien. Se paga gratis, ¿no? Por el chero. Eh, no lo tenemos por ganado. Ya, ¿no? Ya. Sí, huele fuerte, ¿no? Huele esta mierda. Cuatro, ¿no? Cuatro, ¿no? Cuatro, ¿no? Cuatro, ¿no?